Hoy en CineGital.tv, la elección de equipo para la producción del comercial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos a La Locación. Hoy nos encontramos ya en el lugar donde vamos a estar filmando este comercial del que hemos estado hablando en los capítulos anteriores y queremos mostrarles cuál es el proceso de elección del equipo. Como lo mencionamos ya en capítulos anteriores, ya tenemos una idea bien clara de qué es lo que queremos hacer, el tipo de estética que queremos lograr en el comercial, todo esto. Y para lograr todo eso tenemos ciertos requerimientos en temas técnicos. Recordemos que el comercial tiene que ser en 4K HDR, 4K DCI, no 4K, no Ultra HD, sino DCI. Recordemos que Ultra HD es 3840 x 2160 y DCI es 4096 x 2160, es decir, el aspecto de radio es un poquito más ancho y es el 4K de cine. Entonces queremos que sea en 4K de cine, queremos que sea en HDR, que tenga un nivel de nitidez impresionante como tipo lo que maneja Chef's Table, al igual que una profundidad de campo muy corta como lo maneja Chef's Table. Entonces, para lograr todo esto y lograr la calidad de imagen que pretendemos, tenemos ciertos requerimientos. Entonces decidimos elegir ciertos equipos en particular para esto. Vamos a empezar con el tema de cámaras. ¿Qué cámara elegimos utilizar para esto? Decidimos utilizar la FS5. Podemos haber utilizado otras, sin embargo, decidimos la FS5 por algunas razones en particular. La primera de ellas es porque esta FS5 que tenemos tiene el firmware para poder grabar en RAW, cosa que no hace la FS7. La FS7 no la tenemos con el firmware de RAW, entonces, si queremos grabar en RAW, necesitamos utilizar la FS5. Entonces, recordemos que para trabajar en HDR se requiere un mínimo de video de 10 bits, que no lo tiene directamente la FS5, entonces, necesitamos grabar de forma externa y decidimos grabar en RAW utilizando el grabador de Sony, que ese es el segundo equipo. Tenemos el grabador AXS-M de Sony, que es el mismo grabador que se utiliza en la F5, F55, etc., para poder grabar en RAW, nada más que a diferencia de la F5 y la F55, el RAW de esta cámara es un RAW a 12 bits, en lugar de un RAW a 16 bits, como lo hace su hermano mayor, la F55. Entonces, es uno de los temas. En términos de óptica, ¿qué fue lo que elegimos? Obviamente, nosotros no tenemos acceso a Master Primes, ni tenemos acceso a lentes de Cook o a lentes Ingeniu. Lo más similar que nosotros tenemos en términos de nitidez y de resolución, es un kit de lentes Size, que son extremadamente nítidos, son lentes Full Frame, totalmente manuales, extremadamente nítidos, que son los que estaremos utilizando, y son muy rápidos. El 50 milímetros es 1.4, tenemos también un 25, un 35 y un 85, que estaremos utilizando como parte de la producción. La ventaja de utilizar lentes de la misma marca es que el color y la nitidez y las características ópticas son muy similares entre ellos. Entonces, de ahí la importancia de poder elegir lentes similares. Ahora, en caso de que necesitemos, tenemos también un lente Size con montura E, que es un 35 milímetros, F1.4, que probablemente también estaremos usando en caso de que sea necesario. Entonces, eso por la parte de óptica. Ahora, la parte de audio. Recordemos que, como lo planteamos en algunos momentos, vamos a tener que levantar cierto audio, cierto foley o sonido ambiente de algunos puntos de la grabación. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar el micrófono NT4 de Rode. Este micrófono es un micrófono que es un micrófono estéreo, tiene un par de micrófonos en patrón Y. Entonces, este micrófono, que es de hecho de los pocos estéreos, sale en dos canales para grabar, tanto en el canal derecho como en el canal izquierdo de audio, los efectos. Entonces, es el que vamos a utilizar y lo vamos a montar en un estándolo más cerca para lograr captar el audio ambiente de lo que necesitamos. Entonces, eso por la parte de audio. Por la parte de iluminación, optamos, como pueden ver ahí en la parte de atrás, por utilizar CineLight 60 de Flotec. ¿Por qué CineLight 60? El CineLight 60 es una lámpara de 60 centímetros, es una lámpara de LED que tiene varias ventajas. La primera de ellas es que es 100% de inmeable, podemos irnos de 0 a 100 en términos de potencia. Podemos ajustar el color de un poquito menos de 3000 Kelvin hasta 6500, lo cual también nos da mucha flexibilidad. Y sobre todo, es una luz suave. Es una luz que ya viene por defecto suave. Recordemos que cuando hablábamos del tema del estilo, para poder hacer que la comida se vea bien, tiene que estar iluminada con luz suave. Si metemos una luz dura, se van a ver las sombras demasiado marcadas y es algo que no queremos lograr. Entonces, a la hora de estar eligiendo qué lámpara decidimos utilizar, nos fuimos por CineLight 60 y aún así, aunque es una luz suave como tal, podemos ver ahí en la parte de atrás, tenemos un difusor que nos va a ayudar a difuminar más la luz. De ese lado tenemos otro CineLight 60 con un panel de difusión también bastante grande para poder suavizar mucho más la luz. Queremos que la luz sea súper, súper suave para que pueda envolver la comida y lograr el efecto de lo que nosotros deseamos. También tenemos algunos otros instrumentos. Tenemos aquí, por ejemplo, una cortadora. Tenemos un par de cortadoras adicionales, etcétera, porque la idea es moldear la luz, hacer que la luz se vea como nosotros queremos. Entonces, esto es bien, bien importante. Y en el capítulo correspondiente a la parte de la iluminación, estaremos mostrando más o menos cómo se ve con una lámpara, con la luz ambiente, etcétera, y lo que podemos jugar con la luz y la diferencia que la luz hace en términos de la imagen para lograr el objetivo de lo que nosotros estamos buscando. Y por último, recordemos que hablábamos de la cuestión de que queremos tomas en movimiento. Entonces, estamos utilizando dos equipos prácticamente. Uno es esto que tenemos acá, que es una grúa de Kessler Crane. Déjenme ver si la podemos mover aquí un poco. No sale a cuadro, pero bueno, la verán ahorita en pantalla. Es una grúa, la Pocket Jeep de Kessler Crane, que está conectada a un cabezal motorizado, que se controla a través de un control remoto que se llama Oracle, y este control nos permite ajustar el movimiento. Recordemos que vamos a hacer algunas tomas de arriba hacia abajo y queremos tener un poco de movimiento. El movimiento va a ser muy sutil, no queremos ningún movimiento brusco, pero sí queremos tener movimiento sutil prácticamente en todas las tomas. Y a través de un cabezal de estos podemos nosotros controlar el movimiento de forma muy fluida y sobre todo también de forma repetida. Entonces, tenemos la grúa con el cabezal y el controlador. Tanto el cabezal como el controlador no son las últimas versiones, son equipos que ya tenemos de hace muchos años, sin embargo, siguen funcionando perfectamente bien. Y eso es lo que vamos a utilizar para la parte esta de la toma de los alimentos en la mesa. Para la parte de la preparación, vamos a utilizar un equipo que se llama Second Shooter y es un equipo que nos permite controlar el movimiento de la cámara en tres ejes. Tenemos un cabezal montado en un slider. Entonces, el primer eje es el movimiento del slider de derecha a izquierda. Es un pocket dolly. Y en la parte de arriba tenemos un cabezal motorizado que gira, nos permite girar de derecha a izquierda, nos permite hacer tilt de arriba a abajo. Entonces, panea y hace tilt sin ningún problema. Y lo mismo, podemos controlar el movimiento a través del dispositivo este y lograr el efecto visual que nosotros queremos. Entonces, prácticamente con estos equipos es con lo que vamos a trabajar y con lo que estaremos haciendo la producción. En el siguiente capítulo, platicaremos acerca ya de los específicos de la producción. Les mostraremos algunas imágenes de lo que vamos a levantar de imagen acá y mostraremos la parte de los setups de iluminación y lo que la iluminación puede hacer con respecto a los platillos y todo esto. Pues, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.